Hola buenas, soy Rafael Hernández de Chile y acabo de quedar top 64 en la WC200 de México. Jugué Sky Stryker puro y este es mi deck. La Hunter, Triple H, Bronco Sobre y Doble Toro. Las tres niñas, esos son los monstruos. Las magias, Triple Engage, Triple Gancho, un Hechar Cannon, un Eagle Boost, el Token, dos Multi-Roll, la After Burn y la Jamming Waves. Triple Campo, esas fueron las magias Sky Stryker. Doble Terra, Doble Calvary de Raid, un Refuerzo, un Upstar, tres Shutter Raid, tres Twin Twister y dos Mysticals. Hechadec, Triple Kagari, Triple Chizuku, dos Hayate, estos tres Nightmare, Ninkirisu, Chris Baena, Borrelsworth y Topologic. Este me sirvió en un matchup contra Cosmo para sacarme las naves y lo iba protegiendo con la Eagle Boost, así que fue bien necesario. El Seidec, Dos Gozbel, Dos Mindtouch, Dos Impermanents, Dos Mindtouch, Dos Eveli y Dos Differents Dimensions Down. Quería mandar un saludo a todos mis TeamStrocks, a Héctor Pérez que está jugando el Top 64, a José Castillo que gracias a él, o sea, yo llegué el día viernes a preinscribirme, no tenía lista y cuando tuve que se estaban agregando los cupos le pegué su lista y jugué la misma, muchas gracias. También a todos mis amigos, a los que me apoyaron en Chile, a mi TeamStrocks principalmente, y también un saludo a Andrés Azúcar que me prestó todo el mazo sin él no hubiera podido jugar. También quiero mandar un saludo a Búrguer García y a Rigo y a Lech y a todos los de México que han sido súper buena gente y eso.